Él y Yulisa que se encuentran en la zona, ponen en evidencia todo lo que está mal en emporios comerciales tan grandes como este. Vemos un edificio enorme que tiene apenas una entrada y una salida. Vemos la desesperación de la gente que es producto de la falta de entrenamiento. No hay seguramente un protocolo que los trabajadores puedan aplicar. Y lo que también vemos, porque lo sabemos por parte de los bomberos, es que no había un correcto sistema contra incendios que se pueda utilizar. Y además personas atrapadas, seguramente gran cantidad de máquinas que se utilizan para la elaboración de las prendas. ¿Cómo habrán estado esos sistemas eléctricos? Es la gran pregunta que uno se hace en momentos como este. Por supuesto, y mira como las personas desesperadas ya intentan salir como pueden. Eso también puede ocasionar un grave accidente importantísimo, tal vez tener escaleras de emergencia donde puedan evacuar. Y lo que bien decías tú, protocolos claros, porque ellos trabajan con equipos que se pueden inflamar, digamos, que puedan tener un cortocircuito y demás. Espero para entender mejor qué ocurrió, lo conectamos con Yulisa Rivera, que está en la Galería Golden, en los exteriores, donde ocurrió un milagro, porque 40 personas pudieron ser rescatadas y no hubo ninguna víctima fatal que lamentar. ¿Yulisa? ¿Yulisa? Sí, no tenemos el audio de Yulisa, pero ahí estamos viendo en sus imágenes que esta galería ya ha sido clausturada, ¿no? Imaginamos que por los trabajos que se tienen que realizar para poder remover todos los daños, pero además por la fiscalización que se tiene que hacer. Yulisa, te escuchamos. Sí, compañeras, buenos días. Nuevamente les comento lo que les estaba diciendo, que bueno, este es el edificio de 15 pisos donde habían trabajadores desde el primer piso. Y tal como ustedes lo han mencionado, la entrada principal es bastante estrecha y hay trabajadores desde la entrada principal, como ustedes ven, está clausturado ya esta galería Golden Plaza que se encuentra en la cuadra 1 del pasaje Gamarra. ¿Qué es lo que ocurrió el día de ayer? Aparentemente, según lo que nos han indicado, el incendio habría iniciado en el cuarto piso de este edificio. ¿Pero qué hicieron los trabajadores? Pues refugiarse en la azotea de este inmueble. Y fue entonces que ahí se generó este gran pánico porque había muchas personas que no podían bajar del séptimo piso, no podían ir hacia el cuarto o tercer piso porque el incendio se estaba generando en el cuarto piso. Entonces lo que hicieron ellos es refugiarse en la azotea y fue entonces ahí donde todos entraron en pánico. Por eso es que se vieron a muchas personas pidiendo ayuda por las ventanas. En un primer momento se dijo que había personas atrapadas dentro de estas oficinas que estaban en condiciones laborales deplorables, que estaban encerrados. Por eso es que llegó hasta este punto también la Zunafil para verificar las condiciones laborales de estas personas. La Municipalidad de La Vitoria también llegó hasta esta galería y como ven a esta hora de la mañana está clausurado este local. La policía también se encuentra precisamente aquí en los exteriores de la calle El Pasaje, Gamarra, verificando que ninguna persona ingrese a esta galería. Estamos hablando de una galería de 15 pisos, más de mil trabajadores dentro de este local, pero 50 personas fueron las que se refugiaron en la azotea. Una situación que gracias a Dios no pasó a mayores. Los bomberos lograron controlar a tiempo este siniestro y bueno, van a iniciar las investigaciones. ¿Qué causó este incendio exactamente en el cuarto piso, compañeras? No, es determinante que se pueda indagar qué ocurrió y evitar una tragedia porque no es la primera vez que hay incendios en Gamarra y lamentablemente es una historia que se vuelve a repetir y que puede terminar con, digamos, un final trágico, fatal. Tú lo decías, mil personas que trabajan en este edificio de 15 pisos, ¿cómo escapan a través de una puerta reducida? Una sola entrada y salida que sin duda no tiene las condiciones necesarias como para poder evacuar un número tan significativo de personas. Así es. ¿Y qué fue lo que encontraron los bomberos al momento de entrar? Porque mucho se ha dicho, ¿no?, sobre la situación en la que se encontraba esta galería. Estamos ya en contacto con el comandante Mario Casareto que el día de ayer ha estado él presente junto con todo su equipo y formó parte de las labores de rescate también de las personas que habían quedado atrapadas. Comandante, gracias por estar acá el día de hoy. ¿En qué condiciones se encontraron esta galería? ¿Qué problemas tuvieron que enfrentar para poder controlar esta emergencia? Buenos días. Creo que es muy importante en esta oportunidad los medios, sobre todo Panamericana, pueda difundir una situación que pudo haber sido una tragedia. Pudimos haber, de alguna forma, lamentado una situación fatal, si se puede decir así. Lo que ha sucedido y lo que yo opino por la experiencia, por los años de trabajar en este tipo de emergencias, es que es un espacio reducido, que no tiene escalera de emergencia como para evacuar. El fuego salía de uno de los locales y la lengua de fuego llegaba hasta la escalera, por donde la gente debería evacuar de los pisos superiores. Lamentablemente, al encontrarse con esa temperatura, que es lo primero que rechaza a una persona que no está acostumbrada, empezaron a subir, pero cuando ya el fuego empieza a tomar fuerza y a generar el monóxido de carbono que originan las telas, el tema sintético y todo, la desesperación empezó a cumbir dentro de todos los que estaban en algunos ambientes superiores. Al salir por la ventana, los primeros en llegar han sido los bomberos de la victoria, que, no sé si será por el destino, gracias a Dios, que los bomberos se encontraban vendiendo sus pulseras, que ya se han hecho hasta entrevistas, en Gamarra. Y eso ha hecho que la prontitud en llegar al lugar permita que los bomberos, con sus propias mangueras, aplaquen el fuego hacia el interior del inmueble y la policía, en un espectacular operativo de rescate, junto con Serenazgo de la Victoria, suba y hagan una cadena de gente y empezaron a evacuar porque el humo era intolerable. Eso es lo que les pudo narrar del momento más crítico de la emergencia. Por supuesto. Destacar, sí, comandante, destacar todas las entidades, todos los miembros que fueron parte de este rescate de 40, 50 personas, que podría, como usted bien lo dice, terminar en una tragedia. En el momento en que ustedes ingresan a este inmueble de cerca de 15 pisos, con mil trabajadores dentro, pudieron identificar si habían extintores, ¿habían, digamos, los equipos necesarios como para enfrentar un siniestro de estas características? Sí, yo quiero hacer ver que un extintor se puede utilizar para un amago de incendio. Todos tenemos que saber que es para el inicio del foquito del fuego. Aquí la gente respondió con 12 extintores de diferentes pisos, pero lamentablemente ya no era amago. Ya se había convertido en incendio. Ellos han actuado de acuerdo a como de repente han estado preparados. Lamentablemente la bomba contra incendios que debe funcionar en el acto no dio los resultados que todos esperan siempre, no, no funcionó. Eso generó el pánico colectivo, la gente empezó a gritar, a salir por las ventanas y a pedir auxilio que nos hizo recordar momentos trágicos que ya hemos vivido. Como en la Galería Nicolín. Ese fue el pensamiento que todos hemos tenido al llegar al lugar, se nos refleja ese momento y todos, yo creo que aquí sí, no tengo que decir sí o no, pero los bomberos de alguna manera hemos vivido un momento y reconocemos la acción de la policía que en algún momento ha tenido la policía una actuación importante en el tema del rescate y evacuación de las personas, muy importante. Ahora, comandante, uno espera que un edificio de estas dimensiones, 15 pisos, que es bastante alto para la zona incluso, tenga gabinetes también contra incendios, con mangueras en cada uno de los pisos y que el personal, al menos el de seguridad, que es un poco más permanente, debería estar entrenado para utilizarlos. ¿Esto fue así? ¿Ustedes pudieron hacer ya una evaluación preliminar una vez controlada la emergencia? Perdón, no le escuché la pregunta. Sí, si han podido ver si había gabinetes contra incendios, por ejemplo, con mangueras y personal que pudiera utilizarlo dentro de la misma galería. Por supuesto, hemos visto todos los gabinetes destapados con las mangueras en el suelo, pero como le reitero, vacías porque no, 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 no. No funcionaba la bomba contra incendios. Todo edificio tiene que tener una bomba contra incendios. ¿Y esto por qué? ¿Por falta de mantenimiento? O por falta de simulacro, diría yo. Hay que ir probando mensualmente si todo está activado, si funciona nuestra bomba, si va a reaccionar en el momento de una emergencia. Sí, precisamente, comandante, queríamos consultarle quién está, digamos, atrás de hacer este tipo de protocolos, de revisar que todo funcione, es indecis o son las mismas empresas, los edificios que tienen que corroborar que todo esté funcionando sin problemas. En primer lugar, yo creo que la brigada, el empresario, el dueño, el propietario, no sé qué título, por ahí comienza. Tenemos que ser nosotros la primera respuesta. En segundo lugar, las autoridades tienen leyes, tienen decretos, tienen ordenanzas que permiten hacer visitas inopinadas y hacer estas pruebas que normalmente se puede hacer. Y en tercer lugar, los simulacros son muy importantes. Exactamente. Hay simulacro, estamos preparados. No hay simulacro, no estamos preparados. No sabemos qué hacer y nos desesperamos. Así es, comandante, usted ha estado en dos frentes importantes a lo largo de su vida. Como bombero, seguramente usted ha tenido la oportunidad de ver otras emergencias en esta misma zona y también como responsable de defensa civil en la Municipalidad de Lima. ¿Qué ha cambiado en los últimos años que usted ha podido ver? O la situación sigue igual, porque incluso antes de la pandemia lo comentábamos, estamos hablando de galerías altísimas, con unos sótanos muy profundos, con entradas muy estrechas. Muchas máquinas. Muchas máquinas, ¿no? Conectadas al sistema eléctrico. Telas, material inflamable. Exacto, material inflamable. ¿Cuál es la real situación de Gamarra? No debemos de confundir el emprendimiento económico con la negligencia o seguir haciendo, permitiendo situaciones delicadas que no permitan la seguridad, en primer lugar, de la integridad física de las personas. Eso es lo principal. Yo creo que aquí hay un tema de confianza, hay un tema de repente de costumbre que no permite, pues, hacer estas evaluaciones de manera permanente, continua, insistir. Hay veces cuando la autoridad insiste, el empresario confunde esa insistencia y cree que nos están molestando. No se está molestando, se está pidiendo que de alguna manera se apoye la función que le corresponde supervisar, fiscalizar y lograr el objetivo de mantener una ciudad segura. Cuando eso suceda, todos conversemos el mismo idioma, incluyendo los medios de comunicación, ayudando a que esto se cumpla. Creo que vamos a tener mejores resultados. Por el momento, a su pregunta, no hay estos resultados porque lamentablemente seguimos concurriendo a emergencias que se desarrollan por negligencia y no se cumplen. Y es una lástima, comandante. Usted también ayer hizo un pedido muy importante cuando se apersonó el nuevo ministro del Interior, el señor Huerta, y también el ministro de Defensa, porque lamentablemente hoy están trabajando con grandes carencias en equipos de protección y todo lo que necesitan para sofocar este tipo de incendios. Cuéntenos cuáles son las necesidades que tienen. Le voy a hacer un tema que yo tengo claro y lo tengo durante mis 47 años de bombero. El único presidente en el Perú que en el año 1977 ordenó que se comprara unidades y se reequipe al cuerpo de bomberos fue el general Morales Bermúdez, siendo presidente de la República. Y le dejó al arquitecto de la UNDE la dicha en 1980 de reequipar a la institución de Tumbes a Tampán. Desde esa fecha, los bomberos no hemos vuelto a recibir algo significativo hasta que el presidente Humala tuvo el cargo de presidente y nos compró 70 unidades. No sabemos nada más. El resto son compras por presupuesto ínfimo que tiene la Intendencia Nacional de Bomberos y que no puede ejecutar compras importantes para nosotros. Y nos compra, pues, para 15 mil bomberos, 600, 800, 1000 uniformes al año, cuando somos 15 mil. No tenemos unidades porque nosotros mismos autogestionamos ayudando a la Intendencia de Bomberos a poder tener unidades reparadas, operativas. Eso es lo que nos está sucediendo. Y no es un tema solo del gobierno. Bueno, pienso que es un tema del Estado, que tiene que ver que bomberos vecinos nuestros, en vida ajena, tienen equipos y equipamiento complementario cada año. Eso no sucede en el país. Hay una desigualdad. Hay totalmente. Entonces, yo creo que, yo si le digo con propiedad, con mi bombero voluntario, que voy a hacer hasta el día que Dios me recoja, no hay bomberos hasta el día que hay una emergencia. ¿Y sabe cuánto dura? 48 horas. Mañana, ya es sábado, ya los bomberos de nuevo volvemos a nuestros cuarteles de invierno a atender todas las emergencias que atendemos día a día y que lamentablemente, pues, no somos listos de una manera coherente con las necesidades que tenemos. Yo también estoy de acuerdo. Comandante, le agradecemos muchísimo la información que nos ha dado y, además, la reflexión que también está usted haciendo. Y hacer hincapié en esto que usted ha mencionado, ¿no? No hay presupuesto. Finalmente, muchas compañías tienen que recurrir a la solidaridad de las personas, ¿no? Incluso si esta emergencia se tendió rápido es porque los bomberos de La Victoria estaban pidiendo colaboración en la zona de Gamarra y si ellos no hubiesen estado allí, quizás esto hubiese avanzado más. ¿Qué tal? Y no se hubiese podido controlar a tiempo la emergencia. Gracias nuevamente, comandante. Y vamos a estar pendientes, finalmente, de qué va a hacer la Municipalidad de Lima en esta zona para evitar que esto se repita nuevamente. Así es, comandante. Muchísimas gracias nuevamente.